Muchas personas que nos están viendo podrían decir que tienen otras historias y no tan positivas como las estás planteando, Javier, pero yo insisto con mi pregunta, ¿cómo ves a este México de la cuarta transformación? ¿Cómo ves a este México en el 2023? ¿Vamos avanzando? No quiero regresar a eso que tanto les enoja a la oposición, pero ni modo, dejaron un cochinero y no es que vas a barrer el cochinero y se va a solucionar. Y más aún te digo, pues ¿en qué momento se torció la cosa? Si estaba también la Policía Federal, ¿cómo es que no pasaron los exámenes de confianza? ¿Cómo es que muchas de la Policía Federal terminaron siendo de este cártel que tenía Cárdenas Palomino, García Luna, Chaparro, o Pequeño, perdón, Pequeño, García? ¿En qué momento? Precisamente ahí, ahí con Genaro García Luna, o sea, fueron los que trajeron, porque ellos trajeron a los peores elementos, a los que realmente eran delincuentes, pensaban como delincuentes, actuaban como delincuentes, era lo que querían, ellos no querían policía. O sea, ahí está premiando a Luis Cárdenas Palomino, premiando a Genaro García Luna como el mejor policía de todos los tiempos, entonces, pero realmente ellos trajeron la corrupción. ¿En dónde empezó? Bueno, pues la policía siempre ha tenido problemas de corrupción, por eso los, ahora sí, los métodos de previsión, de supervisión es importante, o sea, la depuración, el estar al pendiente de las conductas, de los elementos, es muy importante, los asuntos internos de cada dependencia, y sobre todo de la policía federal, era muy importante, o sea, realmente teníamos, no sé, el usuario simulado para detectar a los malos elementos, a los que estaban extorsionando, a los que no tenían un comportamiento adecuado. La policía siempre debe de tener una supervisión, y sobre todo que entiendan que como policías deben de tener un comportamiento, deben de tener ese sentido de pertenencia a cambio de todas las prestaciones sociales y económicas que les brinde el Estado mexicano. Bueno, Javier, hace unos días, bueno, hace algunas semanas estuvimos en el búnker de García Luna, ¿estuviste ahí? ¿De alguna manera despachabas ahí también tú, Javier? No, porque en el 2008, cuando yo ya mandé la primera carta en febrero, estaba en construcción el búnker allá en Constituyentes, ya no metió en el sexenio de Peña Nieto, o sea, realmente así era el tamaño del miedo de Genaro García Luna y Felipe Calderón, porque ahí era donde se iban a esconder si hubiera una bomba atómica, pero realmente el miedo le tenían a, pues a la delincuencia organizada, no a una bomba atómica, pero realmente ese búnker es para, así era el tamaño del miedo. Bueno, ¿qué es lo peor que puedas tú reportar para la audiencia de Sin Censura que te tocó ver, de lo que te tocó denunciar, de lo que hicieron estos lacras? Pues mira, ahora sí, sacrificar a compañeros, el mandarlos a lugares en donde, pues, eran carne de cañón, en mandarlos a misiones en donde estaba saturado delincuencia organizada, al matadero, al matadero, al matadero, definitivamente. Yo en la carta por ahí menciono dos hechos muy importantes en Culiacán, en donde los mandaron, y ya creo que por ahí lo escribieron en algún libro, donde los mandaban a misiones, en donde prácticamente era mandarlos al matadero, o sea, el sacrificar a la gente, y lo hicieron con mucha gente que no estaba de acuerdo, entonces iban a, ahora sí, a ciegas, a entregarse a la delincuencia organizada, o sea, una gente muy maquiavélica, muy macabra, al usar a sus elementos, la matadero, la masacre que hicieron allá en, por Michoacán, fueron, no sé, más de 12, 14 elementos que emboscaron de la Policía Federal, o sea, realmente lo más grave y lo más deshonesto es que hayan jugado con la vida de tanto compañero, situaciones en Tijuana, que también nos menciona en mi carta, que mandaban a gente sin experiencia a hacer trabajos de inteligencia, pero luego los identificaban y los mataban en Monterrey, en Tijuana, en Ciudad de Juárez, o sea, realmente, y sobre todo que los trataban como, o sea, no se investigaba esas muertes, porque los niños nunca los iban a investigar y los manejaran como si estuvieran colgidos con la delincuencia organizada, o sea, para tristeza de sus familias que perdieron un ser querido y todavía manejarlo como si estuvieran colgidos en la delincuencia, yo creo que es lo más, lo más, lo más deshonesto, lo más grave, lo más vil de esta gente. Hay maestros de sin censura, periodistas de larga trayectoria como Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, que aseguran que García Luna además era, junto con sus más cercanos, era el líder del secuestro en México, no solamente eran narcos, eran secuestradores, ¿tú también puedes corroborar eso, Javier? Acuérdate que en la primera carta yo le digo al presidente Calderón que creció la extorsión, el secuestro, en la comenudeo, en el sexenio de Vicente Fox, porque realmente los que administraban el secuestro era Genaro García Luna y su pandilla, que ya después se fueron a las grandes ligas, ahora sí manejarse directamente con la delincuencia organizada en el trasiego de drogas, pues era mucho más redictual, pero en el sexenio de Vicente Fox fue su principal negocio, la extorsión y el secuestro, ellos lo administraban definitivamente, y ellos están muy documentados también. ¿Te has puesto a pensar que dónde se jodió la cosa en la relación con Estados Unidos? Porque yo entiendo a García Luna, a Genaro García Luna, como un tipo soberbio, ¿no? Yo la única vez que lo vi como que se le bajó la sangre a los pies fue cuando el veredicto de culpabilidad, a mí nadie me lo contó, ahí estaba, pero pareciera que García Luna estaba pues muy segurito de que no le iba a pasar nada, tan es así que se fue a hacer sus tranzas a Estados Unidos hasta que le echan el guante. ¿Te has puesto a pensar por qué? ¿Qué fue lo que llevó a la desgracia en la que se encuentra hoy Genaro García Luna? Pues porque él tiene fotografías con Hillary Clinton, con Barack Obama, con el exdirector del FBI, Mueller, estuvo con Santa María y Medio Mundo, gringo, refiriéndome precisamente a Estados Unidos. ¿Lo has pensado, Javier? Mira, lo que pasa es que las autorías americanas pues tienen su manera de actuar, de comportarse, pero Genaro García Luna estaba investigado, estaba siendo investigado desde el 2001, entonces realmente, quiero hacer un paréntesis aquí, Estados Unidos tiene una responsabilidad, una responsabilidad legal también porque pues permitieron que este señor creciera en el mundo de la delincuencia organizada como secretario de Seguridad Pública, primero como director de la Agencia Federal de Investigaciones, pero él ha estado siendo investigado desde el 2001. En el 2008 yo tuve contacto con gente del FBI que estaban en desacuerdo en esas situaciones y que comentaban que la información que tenían de la gente de la DEA, el escrito yo se los proporcioné a ellos también, ellos tuvieron conocimiento y hasta ahora en el 2020 cuando lo detuvieron, yo les volví a dar esos escritos a la gente de la DEA, pero ellos ya conocían de esa parte. Rumima, la embajadora Roberta Jacobson dijo ya sabíamos de las andadas de ese señor, pero teníamos que trabajar, entonces a ellos les interesaba con la parte que podían trabajar, que les permitía a Genaro García Luna con los rivales del cartel de Sinaloa y bueno pues obtenían pues algunos logros y a final de cuentas es lo que le interesa a las autoridades americanas. Pero él ya estaba en el banquillo de los acusados desde muchos años antes y él no sabía y pensó que los había engañado y se quiso, bueno se fue a vivir a ellos allá en Estados Unidos y quería la nacionalidad americana para redondear pues ahora sí su carrera delictiva e instalarse con sus negocios multimillonarios, pero pues ya su destino estaba escrito desde muchos años antes.